hola amigos y amigas de youtube bienvenidos una vez más a mi canal survival supervivencia 2014 en esta ocasión os traigo un vídeo en el que voy a intentar repito voy a intentar veremos a ver cómo salimos de ésta enseñaros a hacer una raviza o bien para vuestras navajas favoritas o bien para utilizarla en vuestros llaveros voy a pasar a describir los materiales que vamos a usar yo en este caso tengo un sobrante de cuerda para core de un metro diez un metro quince aproximadamente que lo voy a utilizar pero podéis usar cualquier otro tipo de cuerda ya sea cuerda de escalada cuerda de nylon o hasta con cordones de zapatos podría llegar a hacerlo con unos resultados bastantes buenos vale vamos a dejarlo por aquí luego necesitaremos también unas tijeras yo en mi casa en este caso voy a utilizar mis tijeras favoritas que son las de mi navaja husman vamos a dejarlas por aquí hasta la hora de usarlas para que no se estorbe y un encendedor y nada sin más pues vamos a empezar a ver si somos capaces de enseñaros a hacer como ya os digo una raviza de cuerda para core lo primero que tenéis que hacer es con el cordón que tengáis o que vayáis a usar para para hacerlo es partirlo en dos mitades iguales como veis ya está puesto a la mitad siguiente paso que tenéis que seguir es hacer con los dedos de vuestra mano izquierda con dos dedos cogéis en la parte superior y hacéis una especie de bucle que va a ser la anilla o bien para ponerla a nuestra navaja o bien para ponerlo en nuestro llavero vale la podéis hacer más larga o más pequeña dependiendo del uso que le vais a dar si por ejemplo le vais a poner lo vais a poner en una navaja en la que tenga una anilla como por ejemplo las victorinos que llevan esta anilla pues no tenéis problema y la podéis hacer pequeñita sin embargo si le tenéis que poner una anilla o le vais a poner un mosquetón o lo vais a colocar en otro tipo de sitio donde no llevéis ninguna anilla pues lo podéis dejar un poquito más largo para dar margen si vais a ponerla en una navaja por ejemplo la que tenga agujero para cordón fiador o rabiza pero no tenga anilla tendréis que montarlo sobre la navaja es decir el primer paso que tendréis que seguir antes de doblarlo por la mitad será introducir una punta del cabo por el agujero y una vez que la hayáis pasado por el agujero de la navaja o guchillo o donde lo vayáis a colocar ya haréis este paso vale es decir dividir la cuerda a la mitad y hacer el bucle de sujeción o anilla de sujeción para para donde lo vayáis a colgar vale en nuestro caso como lo vamos a hacer para un llavero normal y corriente para sujetar un llavero o para ponerlo en una navaja que tenga la anilla no hace falta que lo hagamos bueno seguimos con el paso cogemos con los dos dedos de la mano izquierda y más o menos le voy a dejar una anilla o bucle de unos dos centímetros aproximadamente vale tenemos la anilla y debajo de los dos dedos nos parten dos cabos vale uno derecho y un izquierdo vale entonces vamos a empezar es muy importante vamos a trabajar siempre con el con el lado izquierdo vale cogemos el cordón del lado izquierdo y lo pasamos por encima a ver si lo puedo enseñar mejor del lado derecho como veis así de esta forma sin soltarlo y a continuación lo rodeamos por detrás de los dos tanto del derecho como del izquierdo de esta forma no sé si lo podréis apreciar bien lo veis como queda hemos pasado primero por encima del lado derecho lo hemos bordeado y ahora lo estamos pasando por detrás del derecho y del izquierdo y una vez que lo hayamos pasado lo cogemos con nuestra mano derecha lo pasamos por el hueco que hay entre nuestros dedos de esta forma que veis aquí y lo pasamos por encima de nuestro dedo gordo de esta forma y ahora lo que hay que hacer es meterlo por el bucle que tenemos hecho de esta forma y ya tiramos de él primero uno y luego otro para que nos saliera el primer nudo vamos tirando poquito poquito a poquito y ya nos sale podéis aprovechar para ajustarla también el tamaño de la anilla y os tiene que salir esta figura que veis aquí veis un cordón por debajo un cordón por encima vale acordaros que siempre hay que trabajar con el cordón del lado izquierdo y nada ahora ya es ir repitiendo el paso lo voy a hacer otra vez despacito para que lo vayáis viendo cogemos el cordón del lado izquierdo lo pasamos por encima del lado derecho y por detrás de los dos creando un bucle vale una vez que lo tenemos hecho cogemos otra vez el cordón y lo volvemos a pasar entre los dos dedos y tiramos de él hacia arriba lo pasamos por encima del dedo gordo y lo metemos en el agujero y tiramos de él primero de uno y luego de otro vamos tirando vamos tirando y nos sale el nudo en esta ocasión ha fallado no sé por qué pero como veis lo vamos haciendo despacito y es cuestión de ir apretando más o menos y así lo vais ajustando y ya tenemos el segundo nudo hecho como veis la figura que sale es la misma un cordón arriba un cordón abajo y ahora lo único que tenéis que hacer lo voy a hacer esta vez un poquito más rápido así repitiendo el paso lo pasamos por encima lo pasamos por detrás cogemos el cordón del lado derecho lo pasamos por detrás lo lo metemos por dentro y tiramos de él y ya tenemos otro nudo más y es ir haciendo este mismo paso tantas veces como queráis de largo de la raíz a es muy importante que vayáis apretando los nudos vale para que no se vayan deformando y caen todos más o menos a la misma distancia vamos a repetir otra vez el paso pasamos entre los dedos y lo metemos y tiramos y así ya os digo sucesivamente hasta que nos dé margen o pues hasta que queramos a mí normalmente me gusta siempre hacerlos en par ahora llevamos tres más el de inicio y a ver cuántos nudos nos da para hacer ya os digo pasamos por encima por detrás por detrás por encima y al agujero y tiramos poquito a poco para ir cerrando el nudo y ya tenemos otro más y nada así sucesivamente como os digo hasta que pues nos dé de margen el cordón y ya os digo si os fijáis cada vez que hago un nudo lo voy apretando para que queden todos juntos y apretados a la misma altura os puede parecer un poco lioso de hacer pero os garantizo que en el momento que lo practiquéis un par de veces ya os saldrá el nudo de carrerilla lo único que tenéis que tener en cuenta es lo que os estoy diciendo siempre empezar por el cordón del lado izquierdo que monte sobre el derecho y por detrás de los dos por dentro del agujero de nuestros dos dedos y a través del agujero es muy muy simple de hacer ya os lo digo esta va a quedar un poquito corta porque como os digo la cuerda tenía apenas un metro diez un metro quince pues es un sobrante pero aún así yo creo que va a quedar bastante chula llevamos 1 2 3 4 5 6 7 y 8 vamos a intentar llegar a los 10 nudos vamos a hacerlo más despacio ahora para que veáis que cuando queda poco cordón es igual de fácil de hacerlo lo pasamos por encima del lado derecho lo bordeamos por detrás de los dos cordones y dejamos hecho el bucle cogemos el cordón del lado derecho lo pasamos por detrás del izquierdo y lo metemos por entre los dedos le damos la vuelta y lo volvemos a meter por el bucle que hemos creado con el cordón izquierdo y ya sólo un poquito a poco y despacio estirar bueno pues ya van 9 y vamos a hacer uno más para dejar la terminación en 10 que yo creo que es una medida bastante chula tanto para una navaja como para un llavero vamos a proceder a hacer el último nudo y así y yo creo que con este ya hemos terminado vamos a contarlos otra vez 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 nudos pues ya está yo creo que no lo voy a hacer más como veis tenemos la anilla los 10 nudos que queda bastante bonito y ahora tenéis dos formas de terminarlo vale yo os voy a enseñar la forma que a mí más me gusta podríais cortar a ras del último nudo y quemarlo dejándolo así rematado sin ningún nudo vale quedaría a ras del nudo o bien como yo que es dejarlo un poco más largo de lo normal por ejemplo vamos a dejarlo de esta medida vale como si fueran dos patas vale y lo quemamos con el mechero que tengamos le quemamos la punta para que no se nos deshaga o se nos deshilache el paracor ya tenemos una punta hecha y ahora vamos con la otra como veis ya os digo es bastante fácil de hacer a lo mejor os parece un poco difícil por el profesor que habéis tenido que ya os digo que yo tampoco se expresarme muy bien lo he intentado hacer lo mejor posible para que lo vierais y ya os digo aparte que la cámara que tengo no es muy buena por eso no he podido enseñaros a hacer el tutorial de las pulseras porque aparte que no tiene una calidad muy buena tiene muy poco tiempo de grabación en fin ya la tenéis terminada vuestra rabiza o bien para acoplar en un llavero os voy a enseñar más o menos cómo quedaría a ver si tengo algún llavero por aquí ahora no tengo ninguno pero vamos como ya os digo la podréis acoplar en un llavero o si no os voy a enseñar cómo queda puesta en una de mis navajas por ejemplo en concreto en esta que es mi navaja favorita que es la Kershav Nerve fijaros que bien queda veis cuando la tenéis sujeta en la mano le da un toque muy muy distintivo a la navaja y aparte la he hecho de este color para hacer caso a un amiguete mío de youtube sabes ya de quien estoy hablando un saludo amiguete que me aconsejó que le pusiera una rabiza llamativa por si se caía al suelo y se viera mejor pero ya os digo como veis este es el proceso final creo que queda bastante bien y ya os digo esta es la otra forma que os decía de hacer el nudo del inicio del llavero sin anilla ni nada que es metiéndola primero por aquí y ya una vez que lo hemos metido tenéis que ir haciendo el bucle porque no tenemos anilla para portar en fin espero que os haya gustado el vídeo os pido perdón si os ha resultado un poco lioso pesado he intentado hacerlo lo mejor que he podido y nada lo de siempre espero que os animéis a fabricarlo y nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias a todos y hasta la próxima